La película comienza con Ujin despertándose junto a una chica, se pone su ropa y toma un autobús a casa, mientras dice que ayer se veía muy diferente y más delgado. Pero no se preocupa, solo dice que cambiará mañana. Aparentemente, Ujin cambia drásticamente de apariencia y se convierte en una persona diferente cuando se despierta todos los días. Ya sea un hombre, una mujer, un niño o una persona mayor, tiene que adaptarse. Cada cuerpo es nuevo. Y como no puede volver a la normalidad, trabaja solo como fabricante de muebles y los vende en línea, así nadie necesita ver su cara. Ujin solo tiene un amigo, Chanbek, él lo ayuda a vender sus muebles. Cuando ve a Ujin como un joven apuesto, dice que debe usarlo y se van a un bar. Esa noche Ujin se engancha con una chica, pero se despierta como un anciano a la mañana siguiente y se va de nuevo a escondidas. Él dice que no puede encontrar el amor porque su rostro cambia todos los días. Ujin, cuenta como hace 12 años, comenzó a cambiar de apariencia en su cumpleaños número 18. Fue llorando a ver a su madre porque no sabía lo que estaba pasando, tuvo que abandonar la escuela y no pudo vivir una vida normal ni tener amigos. Un día, Chanbek, su amigo de la escuela, vino a su casa borracho y traía bolas de pescado, el favorito de Ujin. Su apariencia ese día era de una señora de mediana edad, así que Chanbek pensó que era su madre. Hasta que la madre de Ujin llegó a casa y eso obligó a Ujin a explicarle su condición. Luego Chanbek trató de preguntarle cosas que solo ellos sabrían y se sorprendió de que en realidad fuera Ujin. Chanbek comenzó a reírse de la apariencia de Ujin, así que Ujin también aprendió a reírse de su apariencia todos los días. Así que los dos continuaron siendo amigos. Un día, cuando Ujin era una mujer hermosa, Chanbek quería acostarse con él. Pero Ujin lo golpeó hasta que dejó de lado la idea. Pasó más tiempo y Chanbek decidió dejar su trabajo. Y con Ujin tuvieron la idea de hacer muebles personalizados, adaptados al cuerpo y las preferencias del cliente. Así crean una empresa de muebles llamada ALX. Ujin visita el taller y analiza algunos de los diseños con Chanbek, quien le ruega que elija materiales menos costosos. Luego, Ujin va a comprar perillas para su diseño y queda encantado con la hermosa mujer que trabaja allí. Ella le pregunta si tiene un estilo específico y él lo describe en detalle, por lo que ella adivina que es un fabricante de muebles y luego le recomienda una silla, justamente de su empresa, ALX. Él le pregunta si le puede recomendar artículos de una tienda diferente y ella dice que no mientras se ríe. Ujin se siente atraído por Jisoo, así que va a la tienda todos los días, para verla. Ella le sigue dando recomendaciones reflexivas, sin importar quién sea ese día. Él piensa en invitarla a salir, pero cree que ella no lo reconocerá al día siguiente, aunque su corazón le dice lo contrario. Así que, Ujin espera el día en que se vea como un joven guapo, porque piensa que la primera impresión es la más importante, incluso si la verdadera belleza reside en el interior de la persona. Él se acerca a Jisoo y le compra unos muebles. Luego le dice que vayan a comer, pero ella se niega, porque todavía tiene trabajo. Él insiste en que ha practicado mucho para invitarla a salir, y tiene que ser hoy. Así que ella acepta, y terminan yendo a la fábrica ALX, ya que aparentemente a ella y a su jefe les encanta la marca. Luego comen Sushi en una de las mesas de ALX. Jisoo le dice que una mesa con parlantes incorporados sería genial. Luego, Ujin la acompaña de regreso a casa, y ella le dice que la llame. Jisoo llega a casa, y su padre y su hermana se burlan de ella por tener una cita. Más tarde, recibe un mensaje de texto de Ujin, pidiéndole que cenen juntos al día siguiente, y ella acepta. Por lo que, Ujin, intenta engañar a su destino, al no dormir esa noche, para así mantener la misma apariencia. Al día siguiente, recoge a Jisoo, y van a una cita. Escuchan música, y cenan en la fábrica de ALX otra vez. Jisoo, le pregunta qué hace él en ALX, y él, le dice que es el diseñador. Otra vez, Ujin, no duerme en la noche, ya que tiene, otra cita al día siguiente. Van a la tienda de hilo de la madre de Ujin, pero Jisoo no lo sabe. Ella compra un anillo de hilo igual al de Ujin. Luego le dice que se ve muy cansado, como si no hubiera dormido, pero él dice que está bien, y le pide ir a otra cita para el día siguiente. Ella le dice que tiene que irse a casa temprano mañana. Así que Ujin, le dice que desayunen juntos. Luego se besan, cuando Ujin, la acompaña a su casa. En el tren, Ujin, se queda dormido, y se convierte en un hombre mayor y calvo. Al día siguiente, ella lo espera, pero él no quiere revelarle su condición todavía, así que simplemente ignora sus llamadas y mensajes de texto. Ujin, diseña una mesa para ella, y hace que se la entreguen en el trabajo. Ese día la tienda de muebles está comenzando su programa de aprendices, y una chica aprendiz se acerca a Jisoo, y resulta ser Ujin. Ujin, la lleva a su casa, e intenta explicarle su condición mostrándole los vídeos que hace todos los días, pero Jisoo todavía no le cree, le dice que no quiere volver a verlo, y se va furiosa. Jisoo todavía está inquieta después de eso, y sigue pensando en Ujin, y en su confesión a medida que pasan los días. Luego, se da cuenta de que la mesa que envió a la tienda, está hecha con un altavoz incorporado como ella había sugerido antes. Una noche decide ir a la casa de Ujin, cuya apariencia ese día es la de una chica japonesa. Ujin, le explica que sólo puede hablar japonés, pero que la entiende cuando le habla. Jisoo le pregunta si realmente es Ujin, y si le gusta ella. Ujin, dice que si a las dos preguntas, y le pide que duerman juntos esa noche, para que ella vea como Ujin, se transforma en otra persona. Mientras están acostados juntos, Ujin, le dice que estaba tranquilo con su condición, hasta que conoció a Jisoo, ahora sólo quiere ser normal para poder estar con ella. Llega la mañana, y Jisoo se despierta antes que Ujin, quien aún no ha cambiado de apariencia, ella sale de la habitación, y ve los artículos diferentes que él tiene para adaptarse a cada apariencia. Ujin, sale de la habitación como un hombre joven. Así es como los dos comienzan a salir, y se encuentran todos los días. Jisoo, le pregunta cómo puede reconocerlo, ya que tiene una cara diferente todos los días, por lo que acuerdan una forma de tomarse de las manos como una señal. Un día, Ujin, recibe una llamada de Chanbek que lo regaña por postergar el trabajo, así que ese día lleva a Jisoo a su reunión. Y ella sugiere que hagan una línea de muebles a un precio más bajo. Ujin, es invitado a una fiesta junto con Chanbek y Jisoo, pero desafortunadamente ese día, Ujin, es una anciana. Así que decide dormir, para cambiar de apariencia y poder ir. Así es como empiezan a vivir su vida como una pareja feliz, hasta que empiezan a tener problemas en su relación. Jisoo, está frustrada porque no lo puede presentar a sus amigos. Y se molesta cuando él la saluda en una forma que no era la acordada. Jisoo, empieza a tener problemas para recordar las cosas, así que va al médico. En la noche se encuentra con Ujin, y él, le pide que se casen, pero ella se queda callada y no le responde. Por lo que Ujin se molesta. Mientras lleva a casa a Jisoo, se da cuenta de que está muy estresada, y toma tantas pastillas que termina siendo hospitalizada. Luego, Ujin, descubre por unas grabaciones con el doctor, que Jisoo, está en esa condición por la relación que tiene con él. Ujin, habla con su madre y ella dice que está pasando por lo mismo que ella cuando estaba con el padre de Ujin. Y que la única forma de que se recupere es que no esté con él. Ujin, se enoja porque su mamá no le había dicho eso de su padre hasta ahora. Ujin, le regala a Jisoo una silla hecha a medida para ella. Y luego de eso le dice que lo mejor es que se separen por el bien de ella. Pasa el tiempo, y Jisoo, aún tiene sentimientos por Ujin. Hasta que con el tiempo logra sentirse un poco mejor. Hasta que un día, ella y su jefa, encuentran una marca de muebles de la República Checa que se asemeja al diseño de Ujin. Ella habla con Chambek, y recibe la confirmación de que Ujin está en la República Checa. Jisoo, piensa en sus sentimientos por él, y se da cuenta de que no puede vivir sin él. Mientras, vemos la nueva vida de Ujin en la República Checa, todavía hace muebles y cambia de apariencia todos los días. Un día, Jisoo, lo visita en su casa, pero él no admite que es Ujin. Ella entra en su casa diciendo que es de una tienda coreana interesada en comprar sus muebles. Y luego, cuando Ujin, se va a una ventana a tomar aire porque está sorprendido, Jisoo, aproveche para tomarle la mano de forma como siempre lo hacían. Jisoo, le dice que quiere estar con él, porque estar sin él es peor para ella que enfermarse. Luego, Jisoo, le dice que se case con ella. Y vemos como Ujin, saca el anillo que estuvo guardando todo este tiempo para Jisoo. Esta película nos enseña que el amor verdadero no se preocupa por las apariencias o las dificultades de una relación. Cuéntanos qué te ha parecido esta película.